Antes de despedirnos, recuerde que tenemos un número de WhatsApp con el que estar en contacto siempre. Es el 989-598-481. Puede enviarnos sus denuncias, sus fotos, sus videos, que por supuesto vamos a estar gustosos de atenderlo. Muy bien, hasta aquí las noticias, pero quédense en sintonía porque ya está lista Lady Guillén para empezar. Dilo fuerte. Buenas tardes señores, arrancamos el programa con imágenes de lo que ha venido sucediendo a nivel nacional con secuestros al paso, así como lo escucha. Hemos reportado durante muchas semanas secuestros en la calle, empresarios y microempresarios, emprendedores, personas de a pie. Pues ahora el último secuestro que se ha reportado ha sido hacia una menor de edad de 12 años escolar. secuestraron a esta menor, señores, del carro de donde ella la trasladaba, ¿no?, que es la movilidad escolar. Pero miren las imágenes de cómo es que durante, por muchas semanas, se han reportado cámaras de seguridad que han registrado en el preciso momento, por ejemplo, de cómo dos médicos fueron secuestrados por falsos policías en el distrito de Surquillo. Tenemos la primera toma, señor director, vamos a verlo. Dónde justamente, dónde justamente se puede evidenciar cómo es el secuestro, ¿no?, el secuestro de médicos al paso en el distrito de Surquillo. Ahí está, por ejemplo, el primer punto que hablábamos hace semanas sobre un jovencito que era secuestrado en Surquillo. Miren ustedes, no sé de dónde, me han sacado médicos acá. Pero miren ustedes cómo es que este joven que caminaba, que caminaba por el distrito de Surquillo, fue secuestrado por personas que tenían el chaleco de la Policía Nacional. ¿Y por qué hemos vuelto a poner ese tipo de imágenes? Porque ahora las bandas criminales han utilizado la modalidad de usar ropa de nuestra Policía Nacional para poder ejecutar sus actos delictivos. Sí, así como lo escucha, el chaleco de la Policía Nacional ahora es herramienta de los delincuentes para poder secuestrar y asaltar. Estas imágenes nos indican de cómo en ese momento en el distrito de Surquillo se ejecutaba un secuestro y estaban delincuentes con el chaleco de la Policía Nacional. Miren, se los ponen todavía todos con chulos y sinvergüenzas. Sacan al muchacho de su punto, se aferraba a esta barra que estaba en la esquina en ese distrito de Surquillo, pero igual no pudo hacer más, porque igual lo ingresaron a la fuerza a punta de golpes y le robaron más de 5.000 soles que tenía en el canguro. Eso fue lo que declaró la víctima del hecho. Y además indicó, no nos olvidemos, que él escuchaba, ¿verdad? Manera de conversaciones, identificaba que eran policías, decía la víctima, ¿no? Que él tenía ese sentido porque escuchaba cómo conversaban los delincuentes, que se pueden hacer pasar por policías, ¿no? Pero esto sucedió en Surquillo, pero también en Trujillo. Vamos a irnos a Trujillo ahora. ¿Se acuerdan cómo fue secuestrado este empresario en Trujillo? Sí, miren ustedes, también con chalecos de policía los delincuentes ingresaron, ¿no? Ingresaron a la estética o a la espasta barbería que tenía el empresario en Trujillo y lo arrastraron por los suelos para llevárselo secuestrado. Miren, ahí está. Con arma en mano y con chaleco de la Policía Nacional es que estos sujetos delincuentes arrastran a este empresario desde su negocio, hacia la calle y los secuestraron. Sí, en los últimos días han sucedido secuestros donde se ha visto involucrado ropa de la Policía Nacional, distintivo de la Policía Nacional, lamentablemente, para secuestrar personas. Y a esto se suma el secuestro de una menor de 12 años en comas, donde testimonios, testigos de la zona, argumentan que habrían secuestrado a esta menor de 12 años de la movilidad escolar, también con chaleco de la Policía Nacional o delincuentes secuestradores. Ellos han testimoniado el hecho. Ahí están las imágenes. ¿Cómo es que esa movilidad de secuestradores seguía la movilidad escolar antes de ejecutar el acto de secuestro? Es ahí donde dicen los vecinos de la zona que pudieron ver que los que bajaron de este carro de luna polarizada, una van que iba detrás de la movilidad escolar, tenían el chaleco de la Policía Nacional. ¿No? ¡Qué terrible, señores! ¡Qué inseguridad estamos viviendo en nuestro país! Y nos vamos de inmediato con Mariluz Aranda hasta el distrito de Comas para que nos dé justamente detalles de este secuestro que hasta el momento tiene preocupado y muy triste a toda una familia buscando a su menor hija. Buenas tardes, Mariluz. Buenas tardes, Lady. ¿Me escuchas? Discúlpame. Estamos en el centro educativo justamente en el distrito de Comas. Hemos llegado...